Estudia la carrera de Administración, ya que es una carrera que en la actualidad te abre muchas puertas y te permite no solo trabajar en distintas empresas, sino también te da la oportunidad de crear tu empresa propia. Escogí la Universidad de San Martín de Porres, ya que cuenta con mucho prestigio a nivel nacional y todas sus carreras son acreditadas. Alcanza tus sueños y administra la realidad. Ama lo que haces, aprende cómo. Ama lo que haces, aprende cómo. ¡Gracias!